Si hubo un Tercer Reich, ¿cuáles fueron los dos primeros? Para referirse al régimen de la Alemania nazi, a menudo escuchamos el término Tercer Reich, que duró desde el 30 de enero de 1933 hasta el 8 de mayo de 1945. El nombre Tercer Reich fue presentado en 1922 por el escritor nacionalista, intelectual y conservador Arthur Müller van den Broek. En su publicación, Das Dritte Reich, el Tercer Reich, Müller prevé el surgimiento de un imperio alemán antimarxista y conservador en el que toda la estructura y segmentación de las clases sociales se orientarían bajo el liderazgo y magnetismo de un carismático Führer o Líder, consolidando la unidad nacional. El Tercer Reich se estableció con el ascenso de los nazis al poder, al finalizar la República de Weimar, que se había establecido después de la Primera Guerra Mundial, como una democracia parlamentaria en la derrotada Alemania. Los últimos años de la República estuvieron plagados de estancamiento político, aumento de la violencia política callejera y depresión económica. Estos años también estuvieron marcados por líderes que, sin un compromiso firme con la democracia, estaban dispuestos a confiar en la legislación de emergencia en lugar de la aprobación parlamentaria. Después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller el 30 de enero de 1933, los líderes del nuevo gobierno, una alianza de nazis y nacionalistas alemanes, suspendieron rápidamente los derechos civiles básicos de todos los alemanes. Durante los primeros meses del reinado de Hitler, los nazis implementaron una política de coordinación, individuos e instituciones alineados con los objetivos nazis. En seis meses, los nazis prohibieron todos los demás partidos, incluidos sus socios de coalición, los nacionalistas alemanes, o los forzaron a una, voluntaria entre comillas, disolución. La cultura, la economía, la educación y la ley estaban bajo control nazi. Remontándonos al siglo X, bajo la figura de, Carlomagno, territorios alemanes ocupados por los, francos, fueron de vital importancia para el imperio conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico. Se establece entonces el Primer Reich, un imperio que existió durante 800 años. Todos los emperadores eran descendientes de la dinastía de los Habsburgo, lo que convirtió a Austria en el corazón del imperio. Pero en el siglo XVIII, bajo Federico II el Grande, Rusia se convirtió en líder del imperio y de Europa. Nacía el dualismo alemán. Federico II el Grande fue un monarca ilustrado y un gran soldado. Los nazis lo glorificaron. Las victorias de Napoleón, primero sobre Austria en Ousterlitz, año 1805, y luego sobre Prusia en Tiena, año 1806, llevaron a la creación de varios ducados dependientes alemanes en Francia que ya no tenían ninguna conexión con el imperio. La dinastía burguesa abolió el Primer Reich o Imperio, y Francisco I de Austria fue coronado, poniendo fin al Primer Imperio en 1806. En los 19 años en que detentó el poder, el canciller Otto von Bismarck presidió la unificación de Alemania y creó alianzas para fortalecer y expandir el nuevo país. Después de las guerras napoleónicas, el Tratado de Viena creó una confederación alemana liderada por Austria hasta que el canciller prusiano Otto von Bismarck derrotó a Austria y a casi todos los demás estados alemanes y ganó su hegemonía sobre Alemania. Desde entonces se establecieron dos nuevas confederaciones, una en el norte, controlada por Prusia, y otra en el sur. La iniciativa de Bismarck de crear una nueva unión aduanera con el Principado de Alemania provocó la reacción del emperador francés Napoleón III, quien declaró la guerra a Berlín para evitar una posible unificación alemana y así, limitar su creciente poder. En 1871, la Confederación Alemana del Norte se convirtió en el Imperio Alemán y Guillermo I se convirtió en el emperador del Imperio Alemán. Este fue el abuelo del Kaiser Wilhelm II durante la Primera Guerra Mundial. El 18 de enero de 1871, Prusia derrota a Francia y se confirma la unificación alemana, Wilhelm I se convirtió en emperador y se estableció el Segundo Reich. La guerra franco-prusiana terminó con la derrota de Napoleón III y su exilio en Inglaterra. Según el Tratado de Frankfurt, Bismarck exigió que Francia devolviera las provincias de Alsacia y Lorena al Segundo Reich. Este segundo imperio existió hasta su derrota en la Primera Guerra Mundial. Luego, los franceses tomaron represalias con el Tratado de Versalles, cuyos términos requerían que Alemania pagara una compensación financiera excesiva a los vencedores si devolviera Alsacia y Lorena a Francia. En 1918 finaliza el Segundo Imperio. Posteriormente, vino la República de Weimar y luego el trágico y expansionista Tercer Reich bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Recapitulando, el Sacro Imperio Romano Germánico se asimila como el Primer Reich, el Imperio Alemán como el Segundo Reich y la Alemania Nazi de Hitler como el Tercer Reich.